¡Suscríbete al canal! Si tú eres demasiado, eres hombre muerto. A la espera. Joder, hemos perdido la cobertura. ¡Enemigos por las hierbas altas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso ha estado cerca! Tienes mucha suerte, teniente. ¡Muévete! ¡No te muevas! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Fue una despejada! ¿Has oído? ¡Helicóptero enemigo, al suelo! ¡Quédate en las sombras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Helicóptero enemigos! Tranquilo, muchacho. Son demasiados. Deja que se vayan. Tranquilo y no dispares. Intenta adelantarte a sus movimientos. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con firmeza. Nada de movimientos rápidos. Tranquilo. 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 Vale, vamos. Despacito y bien. Sígueme. Sígueme. La palabra sigilo no significa nada para ti, ¿verdad? Muévete. Quédate en las sombras. ¿Quién no se ve aquí? 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 No bajes la guardia. Todavía no hemos llegado. ¡Alto! Déjalo en paz, es un perro salvaje El chucho no parece muy amistoso Mantén la distancia, no hace falta atraer la atención de forma innecesaria Derecha despejada, ya Zona delantera despejada Muévete Mira este lugar, 500.000 personas vivían en esta ciudad Ahora es una ciudad fantasma, jamás había visto algo así